¡Hola! Yo soy Sol, si son nuevos por aquí y a los que ya son viejos acá, gracias por seguir viéndome, gracias por estar aquí una vez más viendo este feo rostro en el día de hoy. Yo sé que en algunas ocasiones a ustedes les gusta que yo haga looks coloridos, pero también hay otras personas que les gustan los looks neutrales. Así que para que ustedes vean que yo también puedo hacer un look que no sea colorido, voy a hacer un look que sea fácil de usar, que lo puedan usar en la noche, para una cita, para una cena, para salir con su familia, para salir con sus amigos, con el vecino, con el primo, con el perro, con quien sea, pero un look que usted pueda salir a la calle. What's up everybody, welcome back to my channel, I'm Sol, if you are new here, don't forget to subscribe and turn on the notifications, so today I will have a so, so, so freaking good look for you guys, cause I'm gonna do a whatever look, I'm going to show you guys that I can do a whatever look too, so keep watching the video and let's start. Ok, vamos a comenzar, déjenme yo dejar en relajo. Vamos a tomar este concealer de Maybelline y lo vamos a colocar sobre todo nuestro pálpado y esto lo vamos a utilizar como una base de sombra. So we're gonna take this concealer from Maybelline and we're gonna use it like a eyeshadow primer. Voy a colocarlo en todo mi pálpado y voy a utilizar esta brocha de Morphe para difuminarlo en el pálpado. So I'm gonna use this Morphe brush and I'm gonna use that brush for Bland Day Concealer. Todos los detalles de los nombres de las brochitas y todo lo que estoy utilizando se los voy a dejar en la caja de descripción porque no creo que me dé tiempo de decirlo todo. Voy a tomar la paleta de James Charles y voy a utilizar este colorcito de acá que se llama Code James para mi primer color de transición. So we're gonna take the James Charles palette and we're gonna use the Code James color for the first transition color. Lo voy a aplicar en toda el área profunda de mi pálpado y esto es para la profundidad de mío. Lo voy a ir difuminando y difuminando en forma de círculos para que el difuminado quede mejor. I'm gonna put it in all my crease and I'm gonna blend it like a circle in circles. Ahora vamos a tomar el color que se llama 10% off y vamos a difuminarlo en la parte alta de nuestro ojo juntándolo con el color de transición que pusimos. Then we're gonna take the color 10% off and we're gonna blend it on the high part of the crease with the transition color. Ok, una vez hecho esto vamos a utilizar otra vez nuestro concealer de Maybelline y lo vamos a utilizar para hacer un medio corte de pálpado. So now we're gonna use the Maybelline concealer and we're gonna use it for a half-cooked crease. A mí personalmente para que ustedes lo vean de una manera más fácil me gusta ir haciéndole puntitos para que ustedes se puedan guiar y así lo puedan hacer mejor. Y créanme que si lo van haciendo de esta forma van a aprender y le va a quedar súper recto su cut crease. Ahora vamos a tomar estos colores de la paleta de James. No me acuerdo de los nombres, se los voy a dejar en la caja de descripción, no me maten. Y vamos a tomar el color más blanquito y nos lo vamos a poner en la primera parte de nuestro medio corte de pálpado. Y el morado nos lo vamos a poner en nuestra parte final. So now we're gonna take the James Charles palette again and we're gonna take this little white color. And we're gonna put it on the first part of the half-cooked crease. And the purple on the final of the half-cooked crease. Vamos a hacer un medio delineado negro. Y la verdad que yo siento que esto se ve súper bonito. Le da como un toque... no sé. So now we're gonna do a half eyeliner. And this looks so cute with the look. Ok, una vez hayamos hecho esto ya terminamos con nuestra partecita arriba de nuestro ojo. Y luego me hice la parte de abajo del ojo. Yo lo que hice acá fue que utilicé los mismos colores que arriba los mistié y me los puse en la parte de abajo del ojo. Ahora lo que hago es que estoy poniendo un poquito de máscara. Ustedes saben que la máscara hace que nuestros ojos luzcan más boom. Bueno, yo no me hice mi rostro en cámara porque siento que el video va a ser muy largo. Y a ustedes lo que realmente más les interesa es aprender a hacer los ojos. Pero si ustedes también quieren que yo le haga el rostro en cámara, solo déjenme saber en los comentarios. Y ya yo voy a saber para hacérselo. Bueno, ahora ya nuestro look está finalizado. No se olviden de suscribirse si no están suscritos. Darme like y dejarme sus comentarios. No se olviden de suscribirse a mi canal. No sé si no están suscritos a mi canal. Y no se olviden de darle un gran thumbs up. Y gracias por ver el video. Espero que les guste el video. Y gracias. Bye. Chau.